En prosecución de la conmemoración del 33 aniversario de la cooperativa Yacapé Limitada, se llevó a cabo una conferencia magistral sobre cooperativismo. Participaron directivos, funcionarios y socios. La actividad se realizó en la sucursal 2 de Presidente Franco. La exposición estuvo a cargo del ingeniero Antonio Ortiz, especialista del ámbito del cooperativismo. La verdad que es un auditorio muy lindo, donde estuvimos desarrollando temas relacionados a la doctrina cooperativa y fundado en eso las tendencias a nivel mundial que se están dando en nuestra sociedad y hacia dónde debemos competitivamente enfocarnos. Sabemos que hay una evolución de todas las sociedades hacia niveles de más satisfacción de la gente y bueno, en ese camino están las organizaciones, entre ellas las cooperativas que deben enfocarse en las necesidades de la gente y seguir dando satisfacciones. Este, no tan solo en el ruro de ahorro y crédito, también estamos abarcando varias áreas, así como manifestó mi compañero. Ahí tenemos un comité de tercera edad que le cuida a los socios, que le asiste a los socios, no con el fin de solucionar, pero para paliar en ciertas cosas, ¿verdad? Y también está lo que se refiere a cursos y demás cosas que está a cargo del comité de servicio y educación, ya lo dijiste, que gracias a estos eventos es a través del comité de educación. También tenemos un comité juvenil. 60 trabajadores de la calle como campistas, de eso salieron 40 fundadores, y que con una finalidad noble de servicio, de ayudarnos mutuamente. Esa era la primera necesidad, esa visión, ese sueño que teníamos, se convirtió, por la gracia de Dios, en una cosa maravillosa. Es fundamental que el nacimiento de una cooperativa es, por su propio, por los problemas existentes, uno hace una institución cooperativa, y justamente por las propias necesidades de nosotros que trabajábamos en cambio, en esa época del año 1983, 1984, que se trabajó mucho para crear la institución, no se pudo. Que en varios años se quiso hacerlo en forma general, y era imposible. Entonces se formó un sector. Dentro de mis limitaciones, siempre he acompañado a mis compañeros, que son los más líderes, pero yo siempre me he acercado y acompañado a ellos, para velar celosamente por esta institución, que se ha formado con un objetivo noble, y está alcanzando ese 33 años con buena salud, en crecimiento, y logrando los objetivos para los cuales ha sido fundada esta institución.